Descarga gratis la aplicación de Telecentro. Disponible para Android e iOS. Vamos a comer para pasarla rico. ¡Ya te vas! Uy, qué rico huele. ¿Cómo que está haciendo algo bueno la doña, va? Ya tengo el pollito, papi, para rellenarlo. Para pasarla rico, hacerle arnasones, hijo de puta Ramón. Para quediarte algo, por lo menos, le vamos a rellenar el pavo. Uy, perdón. Ella con las pirongas, papi, que me estoy echando. Puede como que está cocinando de rico, papi, papi. Va a dar tarde, no me entiendes. Yo tengo hambre. Yo no quiero esperar hasta en la noche, vos. Me tomamos algo muy delicado, ¿me entiendes? Y hay que hartarse rápido, papi, muy continuamente. ¡Babe! ¿Qué querés? Viejita linda de mi con el salsete. Estoy cocinando para darte de hartar hoy en la noche, vos. Estoy yendo comida, mami. No me estés jodiendo, vos, así como tú. Solo chingarse, a ver, se pendeja. No me abra esta onda, vos. Ya va regañándome esta vez. Ahora le estoy preguntando, no le puedo hablar ni bonito a usted. ¡Sí, hombre! Vamos a hornear el pollito. ¡Está rica la comidita! ¡Sí, hombre! ¡Hue puta! Bueno, ahorita voy al súper a comprar otras cosas. Así hue puta no va a querer ir. Entonces mejor voy yo solo. Como que huele a gas. Yo creo que tiene un poco de fuga esa papada, pero... A lo mejor no enciendo nada ahorita. Ya voy a ver, tía. Como que vamos, ¿no? Vamos a ver qué tiene de bueno ahí la cocinita, papi, hurgarle un poquito, ¿me entendés? Para ver si nos cargamos algo un poquito, que al menos dé la cuenta de la vida. Vamos a ver. La cocinita de aquí es donde viene. Pero, hermano, Dios, ¿me entendés? Apoyito herniado, loco. Vamos a ver qué tiene la doñita por acá, man. Para ver si nos encontramos algo rico, ¿me entendés? Vuelve medio extraño. También hay un olor como raro, pero... Vamos a ver qué es. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¿Dónde está vos? No miro nada, loco. Vamos a ver qué pedo. ¿Por qué no veo nada? No veo nada en la oscuridad de la noche, ¿me entendés? ¡¿Te acerrar esta pasión personal en amigos de St Axelитut? ¡…ahí, hija, 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 hija… ¡Ay, hija! ¡Ay, hija, hija, hija! Jajaja… ¡Ay, Dios... ¡Ay, ay, ay! Solo me pasa y va a atrasar pu**a. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracias! ¡Que desgracias, mi excelcia! ¡Ay se duele! Ashol idea ¡Chica no es para el p*****, por el p*****, por el polio! Mira… ¡p Woods, no me importo nada, no! ¿Qué más? ¡No me holgues! ¡No me holgues! ¡No me holgues! ¡No me holgues! ¡Maldito seas, hijo de puta! ¡Ay, mi chiste, pendejo! ¡Ay, mi chiste, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¿Qué no se me haya quemado el polvo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer, compas, hijo de puta? ¿Qué no se me haya quemado el polvo? ¡No me daño! Para la próxima, loco, no le agarre la comida a tu mami ya que te la sirva a las doce, porque no te la vas a ganar. ¡Ay, Dios mío, tomás! ¡No estoy aquí! ¡No te quiero ver! ¡Te vengo a saltar a las doce, hijo de puta! ¡Puera, puera, puera, puera! Me lo dijo mucho Me lo dijo mucho